Los niños guadalajareños disfrutan hoy y mañana del Reino de Don Carnal, un sinfil de actividades gratuitas que se han desarrollado por primera vez este carnaval para disfrutar de los últimos días de fiesta, aprovechando que no hay colegio. Estamos muy contentos porque ha sido un éxito, hay muchos niños y niñas que están disfrutando de esta actividad aquí dentro del Palacio Multiusos, con todas las actividades que hay, los hinchables, con la música, con los diferentes talleres y también fuera del Palacio Multiusos, en la Esplanada, donde tenemos a nuestra Policía Local, al Cuerpo de Bomberos y también a Protección Civil, que les quiero agradecer, aprovechar esta oportunidad para agradecerles que hoy estén aquí colaborando y que estén enseñando esa cara más amable y estén trabajando con los niños y mostrándoles todo lo que hacen en el día a día. La verdad que es una satisfacción ver este pabellón multiusos lleno de tanta vida en estos días en los que no hay colegios. Agradecer al Concejal de Deportes, a Evaristo Elcina, que él ha estado también aquí preocupándose porque las instalaciones estén en perfecto estado, y a la Concejala de Seguridad, a Pilar Sánchez Castro, que ha estado trabajando con los cuerpos de seguridad y de emergencias de Guadalajara. Creo que el balance está siendo muy positivo, todavía quedan actividades, durante estos dos días estarán abiertas las puertas del Palacio Multiusos, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido, para que todos los pequeños de la ciudad de Guadalajara puedan disfrutar, y el miércoles remataremos con el entierro de la Sardina, pero aprovechar para decir que estamos realmente satisfechos con el balance de este Carnaval 2020. Hasta los 12 años los guadalajareños podrán disfrutar con el reino de Don Carnal del mejor broche para este Carnaval 2020. Al término de este informativo podrán disfrutar de las imágenes de otras fiestas de Carnaval de la provincia.